Yo me he enamorado con ti Y puedo ir a miel Yo me peta tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me estás conquistando Y yo Ni como decir Lo que yo no pude Yo te amo Oye mujer Tú me he enamorado con ti Y yo me enamorado con ti Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Oye mujer Yo te amo Y yo me enamorado con ti Y yo te amo 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 ¡Gracias por ver! 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 El que quiera ser navido, no es constantemente bien Tu hacía hueillo mayor, con el perro para correr en la iglesia Y mi despagudo navido, y me estás responsando la vida Conciéndose el vestido, amigándose el fin navido Las hijas del pavido navido, que no me churruquen Bueno, por ahí los amigos de Grun, como te dicen, cuando ya estén listos ¡Suscríbete! 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 Michelle, felicidades Michelle, en tus 10 años vamos a tocarle sus mañanitas para su familia la familia Ortiz para Michelle para todos sus amigos ¡Vamos! Mañanitas dice para Michelle ¡Mañando Michelle! ¡Mañanitas dice para Michelle! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Vivos todos con gusto y un placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores en la cena del bautismo cantaron los ruiseñores en la cena del bautismo cantaron los ruiseñores de los ruiseñores del bautismo de los ruiseñores que son las flores de los ruiseñores de los ruiseñores y el suelo en la cena del bautismo que son las flores de los ruiseñores Vistirás el solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días apuntadita en tu cama Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Hoy por ser tus quince años te deseamos felicidades Con canines y flores este día voy a durar Hoy por ser tus quince años te venimos a cantar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!